En este video tutorial, yo les mostraré un truco, para evitar que un query se actualice en Power BI. Si les gustó este video y quieren más videos como este, por favor suscríbase a mi canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.